Roja Semilla Roja Semilla que América alumbró Limpia baja de la higuera La sangre de flores de escuela de tu voz Humana que muda en muerte más se alzó Verde Cristo del olivo de la sierra Oración del oprimido Disparos de comunismo que se acuerdan El olvido de los pobres de la tierra Guevara, Guevara libre Guevara entero Guevara piel de guerrilla Guevara quimera en vuelo Guevara carne de ejemplo Mano de obrero Guevara letra y destino Guevara recuerdo y duelo Guevara Guevara tiempos Guevara nuevos Si queremos Un modelo de hombre Un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo Un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros De corazón vivo Que ese modelo es el yo Tan rosarina y cubana tu montura Cambia el asma por las balas Larga mochila de Hidalgo la aventura Que a la estrella de tu frente puso alas Serénese que usted va a matar a un hombre Al asesino dijiste La herida que pare sueños no se esconde Cuando agranda los cimientos de su estirpe Guevara Utopía al hombro Carisma al fuego Árbol del pan de los hombres Niño con luz de alfarero Guevara Visión de rumbo Guevara al puerto Latido de sacrificio Precipicio a los sinceros Guevara Guevara tiempos Guevara nuevos Guevara millón de rostros Rostros de pueblo Gran Guevara de los Andes Que anima el crecer de un credo Guevara Salud del mundo Guevara eterno Guevara Guevara fe de justicia Guevara futuro en juego Guevara Guevara tiempos Guevara nuevos Guevara Guevara tiempos Guevara nuevos Guevara 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 Gracias por ver el video.